¿Quieres pasar de ver el juego así que se ve muy triste, muy aburrido, muy soso, que la verdad se ven como que colores muy abogados para que se empiece a ver el juego de esta manera, mucho más viva, mucho más bonita y mucho mejor? Pues simplemente vas a tener que hacer un simple cambio para poder tener esta mejora visual. Lo único que debes de hacer es irte a tu configuración a interfaz y aquí vas a encontrar lo que es la personalización de colores. Aquí te vas a meter directamente a filtro de color y tenemos distintos filtros, tenemos tres filtros que puedes ir eligiendo, que puedes ir intercalando pero si te soy honesto, tanto el 1 como el 3, el 3 puede ser bastante interesante pero no, te recomiendo que sea el filtro número 2. Este va a ser un filtro en el cual van a ser los mismos colores que ya tenemos pero los vas a tener un poco más potenciados. Aquí vas a poner el objetivo, lo tienes que tener en ambos porque por default solamente te lo va a poner en interfaz pero para que lo tengas tanto aquí en la interfaz como en la partida, ponlo en ambos. Y listo, la intensidad de colores, la intensidad de color de la interfaz, lo pones todo al 100 porque si lo pones al 0 pues bueno, no se va a ver tan bien. Los colores que ya vienen aquí por default están bastante bien, yo solamente hice un cambio el cual en el enemigo lo puse a un color mucho más brillante, mucho más intenso porque si mal no recuerdo tiene este que pues si bien si se ve bien, yo prefiero este que es mucho más brillante un rojo más fuerte, un rojo más macizo, el cual a mí me gusta muchísimo más. Y con ese simple cambio vas a poder ver el juego de una mejor manera, mucho más bonito, mucho más atractivo visualmente tanto para ti como para tus viewers si es que eres youtuber, streamer o lo que sea. También otra forma de poder mejorar los colores del juego es directamente desde el panel de control de NVIDIA si es que tienes una tarjeta gráfica de NVIDIA, pero la verdad no te recomiendo muchísimo esto porque puedes hacer que cambien los colores, esto no solamente va a afectar al juego sino va a afectar a todo lo que hagas en tu computadora y si editas videos o haces otra cosa puede resultarte un poco molesto. O si no también NVIDIA tiene sus filtros para cuando te metas a los juegos puedas poner un filtro de color lo que también va a hacer que sea un poco más bonito, pero este tampoco te lo recomiendo muchísimo ya que este va a afectar en la cantidad de FPS que te dé tu juego y te los va a disminuir un poco. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Así que la mejor manera de poder ver el juego de una mejor manera es esta que te acabo de enseñar pero bueno, vamonos con una partidita que salió en directo en mi canal de Twitch que hacemos directo todos los días y que la verdad salió bastante interesante así que nos vemos dentro de partida. Me mola así que no hay tanto problema, es imposible que haya caído aquí porque vi que cayeron 33 personas y por eso no caía ya y resulta que no tengo armas. Matamos uno, matamos dos. Padrino, tres kills aquí en el spot de Easy Peasy pero no agarramos como quiera. El único problema fue que no agarramos la... la... el contrato, gente. Cando de matar a mi compa aquí adentro. Pero que yo me saco el otro también por aquí, crack. Pues vamos entonces, chingas madre, que somos dos por uno. Que el otro debe estar hasta Narnia. Let's go. Ay, cálmala, perro. Ah, no, este era de otro equipo entonces. Nos llevamos el racino. Ah, ok, ya los vi. Ah, I fucked up. Ay, se me acabaron las balas, ¿en serio? Y me robaron la kill. Gente, gente, gente. Oye, ¿esos son personas o son bots? No, son bots, gente. Yo disparándoles, pensando que eran personas. Pero no le subas a cielo, desgraciado, carnal. Michelangelo. Oh, shit. ¿E's tuneado uno? ¿E's tuneado uno? Atrás, atrás, atrás. Pues una mina, pues una mina. No, hombre, bien. Ay, revíbelo, divaron. Revíbelo, 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 divaron. Ay, bro, me distrajeron los... No supe cuál era cuál. Chilea, Destiny. Chilea, 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 pay. Vamos a meter este stun por aquí. No es tuneado nadie. Oh, hombre, pero no le falle la bala, es perro. Le fallé, le fallé todo el cargador, gente. Le fallé todo el cargador, pero bueno. O sea, sí, que yo le dejé a uno, a uno de vida. Supongo yo que el Destiny también le dejó al otro a uno de vida. Pero a Lucy flipendo. El enemigo en el área. El equipo entró en la zona segunda. A la pelota. Se los acribillaron bien macizo con esa cosa, gente. Le tiraron airstrike y los mataron a la ñonga. Ah, por atrás mío, por atrás mío, perro. Qué asqueroso ese tipo. No sé por dónde estaban. Sentado debajo de un árbol, sentado debajo de un árbol. Me dispararon por la derecha, gente. Aquí tengo uno. Mate uno. Muerto one. A ver, a ver, a ver, a ver. Se sacan la segunda, se sacan la segunda. El Destiny que se lo acaban de funar a la ñonga, gente. Notamos este. Salimos, tradiamos. Está por acá el otro. Interesante, ¿verdad? No, interesante. Pero es que se supone... Ahí hay un tipo arriba. ¡Simón, carnal! Pero, ¿y qué pasó con revivir? Muerto uno adentro, muerto uno adentro. ¿Lo remata buena? ¿Y por aquí, en serio? Voy a meter esto por allá adentro. Muerto este. No sé dónde está el otro. De ahí enfrente me pego. De ahí enfrente me pego. ¡Flaquete, flaquete, full! ¡Cállate la ñonga! ¿Por qué tienes un micrófono que se escucha hasta el cielo mismo? Baje uno allá al fondo. Baje a los dos, baje a los dos, baje a los dos, baje a los dos. Pero no sé si se puede subir desde aquí adentro. El yogui no se f***ing calla. ¿Tocada otro arriba? ¿Muerto uno? Pues que fuera de broma, no sé cómo subirles. Ahí va. Está caíndo un bato acá adelante. Aquí adelante está. ¿Bato uno? Nada más baje uno, pero bueno. No hay fallo, no hay fallo, no hay fallo. Se va a ir, se va a ir el tipo. Crackeado uno. Él craquee uno. Pero no me estrelló. Por favor. Venga, venga, venga. No, me rematan, me rematan. Reban, me rematan. Tienen dinero, tienen dinero. De sobra, pueden revivirme sin ningún tipo de problema. No se peleen primero. Primero reban y listo.